Nos han timado a los del Fortnite, nos han timado chicos, acaban de sacar un nuevo modo y he dicho, bueno voy a grabarlo y voy a subir un vídeo Pero nos han timado, nos han timado, así que vamos a jugar un oro macizo, yo solito contra, bueno yo solo no, vamos a poder completar porque yo solo contra Spud no lo voy a conseguir Así que bueno, vamos a subir esto y vamos a ver si sale una partidita chula porque la necesito la verdad, estaría bastante bien ganar El caso es que habían puesto un nuevo modo de juego, el modo de juego de, no sé como se llamaba, distancias cortas creo que era y lo han quitado, lo han quitado, no entiendo por qué No lo sé, no lo sé, pero bueno, vamos con nuestra skin de Venturion y aquí ya sabéis que sale todo, todo, todo legendario, ¿vale? Es un modo de juego que a mi me encanta porque si te sale la, pues ya empiezas con la Scar y tal y bueno, esto ya va con la skin de Omega, ese jugará solo contra Squad, pero bueno Vamos a ver qué tal nos sale, tenemos aquí a este que no es nivel ni 40 todavía con el carburo, a este que no tiene ni la de este, bueno, en fin, vamos a ver También tenemos la maldición de Alameda Hullante que es la de conseguir los cofres en los desafíos y es una cosa increíble lo de los cofres de Alameda Hullante, ¿sabes? Es una cosa que dices, madre mía, los Alamedos, bueno, vamos a ir a ver si quieren ir a Cres Anárquicos A ver, a Sofamoso Terrado ya no se puede, ahí, 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 vamos, vamos, me hacen caso, me hacen caso, soy el líder de equipo Ahí está, vamos a Cres Anárquicos Acabo de llegar a nivel 50, mirad cómo mola esta skin con lo de los rayos, chicos, es una auténtica pasada O sea, creo que son los 15 euros mejores invertidos de mi maldita vida en esta skin, o sea, me encanta, me encanta, es malditamente perfecto Bueno, vamos a ver si conseguimos llegar, ahí tenemos nuestro paragüitas Y si conseguimos llegar a la casa y hacernos unas buenas partidas Me he subido la sensibilidad, ¿vale? Ahora la tengo al 6 Y sí que se nota bastante, soy un poquito mejor, la verdad, os lo digo totalmente en serio Así que vamos a ver si conseguimos ganar Hay cobrito aquí, a ver si nos salen ya unas cards desde el principio, estaría bastante bien Un francotirador Otro francotirador ¿Están viendo cara de francotirador o qué? Muy bien, vale, es de francotirador Por favor, piedra Tenemos uno encima de nosotros, chicos Hay que bajar rápido Ojo, el compañero les ha matado bien, vale, una trampa Hay que hacer un desafío de matar con trampa Doble francotirador, ¿eh? ¿Nos gustan los retos? Pues doble francotirador Perfecto Creo que se ha cargado al que estaba por aquí, ¿eh? Con el doble francotirador A mí me llamaban doble sniper, mira esto ¡Ey! ¿Habéis visto que le tenía marcado ya con el headshot, tío? Le tenía marcado ya con el headshot ¿Me cago en ti? ¿Pero cómo? No, estoy No, si es que todavía me matará, tío Me está dando él con la esta y yo con el francotirador, ¿sabes? Es una cosa bastante guay A tu casa, Ninja Gaming Creo que están hablando por él este, ¿eh? No lo remates, tío No, pero no me quites ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Voy con un maldito sniper? Oh, thank you It's awesome Bueno, pues vamos con un sniper, chicos Con dos snipers A falta de uno, pues dos No nos han dejado ni una pistola pesada, ¿sabes? Es una cosa, esto, increíble Bueno, hemos metido un buen tirito ahí, ¿eh? Al compañero A ver dónde están los demás Es que el de este El francotirador este ¡Tómalo! ¡Madre mía! Otro Ninja ¿Pero qué pasa aquí con los Ninjas? Hay otro aquí Bueno, bueno, bueno ¿Puedes dejar de robarme las cosas, Josh? Increíble Josh, por favor, deja de rob... Pero si no sabes construir, hijo ¿Qué haces? Bueno, lo que sí voy a hacer es curarme, ¿vale? O sea... Mira, mira Gracias, hombre Gracias Nuestro amigo Josh Le llamaban Bueno, pues partida sniper ¿Eh? No seré yo aquí el mejor de mi casa Mentira No lo soy Está mi madre ahí Que juega bastante Se mete unas buenas viciadas Y no soy el mejor Y no soy el mejor La verdad es que me podían dar algún arma Que no sea un francotirador Pero bueno No nos vamos a quejar A ver, ¿qué pasa por aquí? Subido por aquí Tengo la cabecita ¡Eh! 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 Ah, muy bien Déjamela, tío, Joss, por favor, deja de robarme las cosas Joss, estoy muy cabreado contigo, tío Estoy muy cabreado contigo, Joss Es increíble, al menos dame una bala Yo que sé, tío Así por un poco de compañerismo Llámalo como quieras Nada, me quita las kills, me quita todo Y encima, me quita Es que, no entiendo, no entiendo, la verdad No entiendo, Joss, hijo John, John, si es que se llama John Pero como tiene una es al final Si es que no tengo balas, tengo una bala John, tío, de verdad Y el otro ahí en su cabón soterrado, pero qué hace Por favor, eh Increíble, increíble nuestro amigo John Una granada buggy, vamos, una scar, por lo menos Venga Por fin Una scar Venga, aquí hay un cofre A ver si nos dan unas balitas de... De sniper Una miga ¿Tú te crees? Pues voy a tirar esto A ver, es que me podíais dar unas... ¿Qué hacen ya allí? ¿Qué hacen ya allí, tío? Que tengo una bala Que tengo una bala I have one... ¿Cómo se dice bala en inglés, tío? Munición One of sniper munición Yo qué sé, tío Os aprendéis español Y ya está John, me cago en tu vida A ver, que está aquí live in 64 ¿Qué pasa, live in 64? Ah, estaba aquí campeando Cómo le gusta a la gente, eh Can you give me sniper munición, please? Hello Fuck you Sniper munición Sniper ammo Please I have one I have zero I have zero Ostras, John Ostras, John Me estás cabreando A unos niveles insospechados, eh, John Encima no sabe construir Y se me queda petado ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Eh What the... ¿Qué leches? Si, hombre, encima vendrás tú a matarme aquí El compañero de John Que soy los dos más tontos que... No sabe ni dónde está No sabe ni dónde está, tío Es que no te voy ni a reanimar No te voy ni a reanimar No te voy ni a reanimar Dale más fuerte, hombre Dale más fuerte Yo no sé dónde están, eh No sé dónde están Pero ojalá les estén matando, tío A la muerte, John Gracias Ahí está Hacemos la silla de un poquitín Y ya me cojo yo Sus balas y sus cosas Perfecto La escopeta pesada esta no me pertenece Y el fusil este No me pertenece Eh, mi escopeta pesada Ahí está Perfecto Sí, pero bueno La verdad es que no tengo balas Está muy bien o de coger esto Si no tienes balas, eh 27 A ver, life in 64 Gracias por taparme La verdad es que te lo agradezco Este no es malo, eh El life in 64 Este no es malo Para abajo Nice Este hombre es bueno, eh Me están volando francazo Ah, que desde atrás también hay gente No sé dónde están Por favor Que necesito munición de sniper, tío De verdad que te ayudo ¿Cómo se hacía esto? Aquí Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Please Oh, thank you You are so Generous ¿Cómo se diga? Generoso en inglés Yes No, yes Look this Look this I am the Fucking boss With sniper, man Epa ¿Dónde vas? Que hay más Hay más Espérate, que hay más Uf Me gustaría saber Dónde están Perfecto Venga la tormenta Genial I'm singing in the rain Increíble, eh Lo de que venga la tormenta ahora Es el momento adecuado Bueno, verdad Vamos así Creo que me pilla, eh Tú digas Si gasta materiales Como tienes pocos Pues gasta más Bueno, se están pegando ahí Creo que no es de nuestra Incumbencia Por cierto Una bala, una kill, eh Vamos a ganar con Life in 64 Es que Life in 64 Es una bestia Mira este Mira este A ver, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Ahí Imposible que no le haya dado O sea, es imposible Que no le haya dado Es imposible Que no le haya dado Con el francotirador La palabra que define Ese tiro es Imposible que no le haya dado De verdad ¿Cómo no le he dado, tío? Si es que lo habéis visto Que le Le ha pasado Le ha pasado la bala ahí Eh Le ha pasado rozando la Lo que viene a ser el flequillo, tío Le ha pasado rozando el flequillo Esto no será un tío A ver, Life in 64, eh A ver, Sadow O lo dice esto en español O todo en inglés, tío Pero A ver tú Ay, ay, ay Que estoy en la tormenta Qué bien Qué bien Muy bien, muy bien Primero nos metemos Muy bien Baja ahora Ay, ay, ay Que me pongo nervosio Está una bala, tío Nice Vamos Dame munición Ay Partida dura Andalasaya, eh For you My friend Oh, bidón de plasma Ok Quedan nueve Quedan nueve compañeros Llevo cuatro kills Somos buenísimos Se está tomando el bidón, eh Vámonos que nos pilla la tormentuca Madre mía Cómo estamos Cómo estamos En el día de hoy Ya os he dicho que este modo de juego Me encanta O sea, es una cosa brutal Que a mí me apasiona O sea, es que con esta Con las scars A mí, yo ya Bueno, voy a picar un poquitín de aquí Unas lechugas Porque me ha dicho mi madre hoy Que vaya a hacer la compra Y no tenía lechugas Y he dicho, bueno Pues voy al Fortnite Y me cojo unas buenas lechugas Unas buenas lechugas aquí Mientras esperamos a nuestro amigo Que también Ah, qué bien Viene a hacer la compra conmigo Nuestro amigo, eh ¡Hala, vámonos! Let's go Abrimos la puerta como en casa Cuatro kills, chicos No son las mejores del mundo Pero, oye Lo malo No tenemos materiales Life in 64 ¿Tienes materiales, por favor? No tengo materiales ¿Qué? Oh Es un día hermoso No tengo materiales I have One Hundred What What the hell For you Oh, no Las barreras de Jericola Ya no Fuck you Hay que entrar al punto, tío Hay, hay un cofre aquí Ojo Ojo El cofre de la vida Nos va a dar 50.000 de materiales Otra escara No está mal, pero Voy a tomarme el botiquín Voy a tomarme el botiquín No mueras, Life in 64 Please Impresionante la partida que estamos haciendo A ver, no está siendo buena del todo Pero Está bastante bien, ¿eh? I killed you I killed you I killed you Please, materials Please Materials Please Materials Please, materials Necesito materials Please Please Necesito materiales Please Eh You are destroyed by me Please, materials Materials Please No me hace caso a nuestro amigo Please Materials Hello For you But Materials Please Oh, thank you so very much Ah, no, ya tengo 300 Bueno, no pasa nada Para abajo, bitch ¿Alguien me explica Cómo no le he dado eso? Se viene Se viene De tormentoide Ah, no sabes construir, bro Very nice Seven kills Impresionante No sé dónde estarán nosotros Pero solo nos hemos quitado 10 de vida Y ha sido por la tormenta Creo Que Life in 64 Es el mejor jugador de la historia Y yo Me puedo permitir el lujo De decir que estoy jugando A un buen nivel Con mi amigo Life in 64 Entonces, pues Estoy bastante Contentillo La verdad Espero que a vosotros Esté gustando la partida Porque es la primera partida Que juego del día Así que mirad Qué bien Qué bonito todo Yo me veo aquí Lo siento Eh Está disparando los arbustos Es bueno Os prometo Y si os prometo Es de verdad Que estoy jugando La primera Partida del día Os lo prometo Os lo prometo Os prometo Que es verídico A ver Quedan dos ¿Sabes? O sea Quedan dos Y no sabemos dónde están ¿Ok? A tomar por culo Estaba ahí, ¿no? Estaba en el arbusto Vale, vale Me revive Thank you so much Life in 64 Eres una bestia Pero no tengo Bueno, solo tengo mini escudos Por axonar Por axonar Por axonar Uy Eh Están aquí Vale ¡Oh! ¿Pero habéis visto esto? ¿Habéis visto esto, maldita mente? Por favor Qué sacada de partida Chicos Os juro que es la primera partida Del día Os prometo que es la primera partida Que juego Impresionante Life in 64 Eres el mejor jugador de la historia 9 kills chicos En este oro macizo Y espero que os haya gustado Hemos reventado O sea Hemos hecho una reventada Impresionante Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Creo que es la primera partida En life Que traigo al canal O sea Increíble En este nuevo Modo de juego De oro macizo Espero que os haya gustado Espero que reventéis El botón de like Y que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Voy a agregar a life in 64 Porque es El mejor jugador del mundo Lo agrego ahora mismo Life In No como John El John ese es malo El John ese es malo Life in 64 De verdad Quiero que seas mi amigo En la play Toda la vida Hasta la próxima chicos Nos vemos Adiós Venga agrégate Ahí está Hasta la próxima Hasta luego Chau